Los concejales de Valledupar cuestionaron la excusa presentada por el gerente de Valledupar Ricardo Llanos, donde manifiesta que no podrá asistir al debate de control político que está programado para el día miércoles 27 de noviembre a partir de las 8 y 30 de la mañana. El primer vicepresidente del consejo de Valledupar, Ángel Montaño, expresó su inconformidad diciendo que, abro comillas, considero que es una salida apresurada por parte del gerente de Valledupar Ricardo Llanos. Se excusa porque va a recibir un reconocimiento a Bogotá en alta gerencia. También es cierto que la empresa tiene funcionarios que conocen el tema y su deber es delegar a uno de ellos para que venga a responder el cuestionario de preguntas que ha presentado el consejo de Valledupar, cierro comillas. Montaño, como proponente del debate, puntualizó que se le debe dar cumplimiento a la proposición número 037, ya que Valledupar debe conocer qué fue lo que hizo la junta directiva de Valledupar con la empresa Radian Colombia y concluyó diciendo, abro comillas, yo considero que es un negocio de mucho fruto para la empresa, pero es un leonino para la sociedad vallenata, cierro comillas. El consejo de Valledupar programó este debate de control político luego de haber aprobado la proposición número 037 para despejar una serie de dudas que fueron planteadas en un cuestionario sobre asuntos contractuales y de prestación de servicios de la entidad, por lo tanto quieren saber cómo es el contrato de Radian. Algunos de los interrogantes son, explique las razones tenidas en cuenta por la empresa Radian para decidir el cambio de micromedidores instalados en las casas de los habitantes del municipio de Valledupar. Indique cómo está conformado el banco de pruebas que determina el bien o mal funcionamiento de los micromedidores. Señale a cuánto asciende lo recaudado por la empresa en Dupar e indique cuánto ese recaudado le corresponde al colaborador empresarial Radian Colombia. Señale cuántos trabajadores tiene la empresa Radian a su cargo, discriminando cuántos están vinculados de forma directa e indirecta, cuántos son de nómina, a cuánto asciende la nómina, cuántos son contratistas y cómo es la modalidad de pago. Los corporados cuestionaron la excusa presentada por el gerente de Endupar, quien manifestó que no podrá estar presente en el debate de control político el día miércoles 27 de noviembre, pero que el debate se realizará con o sin gerente.